Aviso importante, mi beca para empezar y las citas, ojo, papá, mamá o auxiliar. Señora, señor, muy buenos días. Soy su servidor y amigo el licenciado Robert. El día de hoy vamos a hablar de mi beca para empezar. ¿Qué cree? Lanzó un nuevo aviso muy importante para los estudiantes y los padres de familia con relación a sus citas. Antes de iniciar, venga, acompáñeme. Mire, el día de hoy le quiero mostrar lo que es mi arcón navideño. Aquí está, señores. Este arcón navideño incluye lo que son dos teléfonos celulares de alta gama, conocidos como iPhone. Usted desea, quiere obtener un teléfono celular. ¿Cuál quiere? El negro o el gris. Oye, Robert, es que yo tengo niños que van al kinder. Tengo a mi nieto, a un amigo que no va ni siquiera a la escuela. Aquí están tabletas. Puedes bajar los juegos. Trae un tripié. Trae una manejita de agarre. Y son tres. Una, dos y tres. Además, si usted está estudiando en la secundaria o la prepa, ¿cómo le caería esta tableta? E5G puede meterle un chip de celular y ni le cuento. Va a volar. Trae la tableta, el teclado y una pluma mágica al respecto. ¿Le recuerdo? E5G. ¿Sale? Son dos. Una y dos. Aquí la tenemos también de muestra. Además, tenemos tres taxis que son bocinas de la Ciudad de México. Icónicos. Verde, amarillo y azul. Además, le traemos tres celulares. Tres celulares. Recuerde que en los registros de la Secretaría del Bienestar te piden dos números de teléfono. El de casa y en este caso el de celular. Pueden entrar llamadas, salir llamadas, mensajes y entrar mensajes. Para eso, recuerda que si vas a hacer algún trámite del bienestar, tienes que llevar un número de celular para que puedas saber cuándo te entregan tu tarjeta del bienestar. Oye, Robert, si me interesa, ¿cómo le hago para registrarme gratis? No te cuesta nada. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas. Apriétale. Te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. No se te olvide. Regálame tu like. Está aquí al ladito. Regálame tu pulgar arriba. Regálame tu me gusta. Y donde dice compartir. Comparte este video en cinco grupos de WhatsApp. Sí, cinco. Oye, Robert, y si no tengo grupos con cinco familiares, cinco conocidos. Además, en la cajita de los comentarios ponme tu nombre, tu edad, de dónde nos estás viendo, cómo te puedo ayudar para obtener un programa del bienestar. Y por último, ¿qué regalo quieres? Sígueme en mi página de Facebook. Tu bienestar. Tu bienestar. La T mayúscula, U mayúscula, B mayúscula, bienestar. ¿Sale? Vamos a iniciar, señores. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto, déjamelo en la cajita de los comentarios. Soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Mi beca para empezar lanza aviso importante a estudiantes y padres de familia sobre las siguientes citas. Si usted tiene cita para hacer algún trámite con respecto a este nuevo apoyo económico, que solo y exclusivamente se entrega en la Ciudad de México, este video con la información es para usted. Mi beca para empezar es un nuevo programa de apoyo económico implementado en la capital del país para ayudar a los estudiantes de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y los famosos centros de atención múltiple, conocidos como CAM, en situaciones vulnerables. El objetivo del programa es proporcionar recursos que faciliten el acceso y la permanencia en la educación, así como fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Cabe señalar que este programa es operado por el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México, en colaboración con otras instancias gubernamentales a nivel local y a su vez es responsable de la implementación, seguimiento y evaluación del programa, asegurando que los recursos lleguen a los estudiantes que más lo necesitan. Yo le pregunto a usted que me está viendo, como padre, como madre o como tutor, ¿tiene hijos? ¿tiene nietos a su cargo? ¿cuántos nietos tiene? ¿todos tienen beca? ¿Es que sabe por qué se lo pregunto? Porque luego varias y varios de ustedes me dicen, Robert, es que yo he metido en reiteradas ocasiones la beca y nomás no se la entregan. Estamos alados, no sé si no nos quieren, si nos falta un papel, no lo sé, Robert. ¿Qué pasa ante esta situación? Bueno, lo primero, acuérdate que debes de diferenciar en dónde vives. No es lo mismo las becas Benito Juárez a mi beca, para empezar, que se entrega solo en la Ciudad de México. No es lo mismo estar en kinder, primaria y secundaria, a estar en medio superior y superior. Toda esa información es importante. Pónmelo en la cajita de los comentarios, Robert. Yo tengo a mi hijo, a mi nieto, a mi ahijado. Soy tutor, tutora, ¿cómo le hago? En ese sentido, fue a través de sus redes sociales oficiales que el Fideicomiso lanzó un importante mensaje a todas las personas que son beneficiarias de este apoyo económico con respecto a sus oficinas. Si quieres saber cuál fue la información que publicó esta entidad gubernamental, a continuación te voy a compartir todos los detalles en este video. Este fue el aviso que lanzó sobre las citas del programa Mi Beca para Empezar. Al ser el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México el encargado de llevar a buena marcha el programa social Mi Beca para Empezar, las personas beneficiarias pueden hacer algún tipo de aclaración sobre dicho programa en las oficinas de este Fideicomiso. Las cuales, ¡ojo! Apúntele, ya tiene la pluma y el cuaderno, las cuales están ubicadas en Bucareli 134 Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06040, en el centro de la Ciudad de México, en un horario habitual de lunes a jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los días viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lo mejor de todo es que para asistir a estas oficinas no necesita cita previa ni para aclaraciones sobre los programas sociales que opera esta institución ni para realizar algún tipo de trámite presencial que tenga que ver con los programas antes mencionados. Si a partir de este momento usted tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto, déjamelo en la cajita de los comentarios. Oye, Lick, pregunta, ¿qué monto recibiré en el programa Bienestar para Niñas y Niños Mi Beca para Empezar? Para poder recibir este apoyo económico deberás registrar al alumno o los alumnos al programa social. Solo podrás registrar tres beneficiarios y si tienes más de tres menores a tu cargo, a partir del cuarto menor deberás acudir a registrarlo de manera presencial a las oficinas de atención del fideicomiso bienestar educativo. Los montos que se otorgan son los siguientes. Preescolar, 600 pesos mensuales. Primaria, 650 mensuales. Secundaria, 650 pesos mensuales. Y por último, centro de atención múltiple, mejor conocido como CAMP, en todos los niveles de 600 pesos mensuales. No se te olvide que ya viene la nueva beca para todas las escuelas a nivel secundaria Rita Cetina Gutiérrez. Te van a entregar 1,900 pesos ya con el nuevo aumento, más aparte por cada hermano o hermana que tengas, 700 pesos extra. Mi nombre es tu servidor y amigo el licenciado Robert. Te invito a que te suscribas al canal. Es gratis. No se te olvide regalarme tu like, compartir el video en 5 grupos de WhatsApp. Y recuerda, ponme en la cajita de los comentarios qué regalo quieres y de dónde nos estás viendo, cuál es tu nombre y sobre todo, en qué programa te puedo ayudar para que te registres. Bye.